Mi nombre es Gabriela Sepúlveda Bravo, soy estudiante de Ingeniería Civil Informática en la Universidad Técnica Federico Santa María y actualmente también me desempeño como analista de seguridad en el CECIR del Gobierno de Chile. Cuando me puse a pensar un poco en lo que había sido mi infancia, mi niñez, mi adolescencia me di cuenta de que siempre había tenido estrecha relación con los computadores ya sea porque me gustaba desarmarlos para ver cómo funcionaban o también quería crear mi propio videojuego. Entonces finalmente lo que yo pensé que era un hobby me di cuenta que se podía convertir en una carrera profesional. Yo creo que una de las cosas más emocionantes de mi carrera es que nos permite diseñar y crear soluciones para una infinidad de problemáticas que tenemos hoy en día como sociedad. Y esto es sumamente importante dado el hecho de que estamos en un mundo que cada vez sufre una transformación digital más potente. Como lo que me gusta a mí es la ciberseguridad me encantaría poder lograr más adelante un cambio cultural y esto significa hacerle entender a la sociedad la importancia de la ciberseguridad no solo desde un ámbito organizacional y empresarial sino también a nivel personal. ¿Y eso qué quiere decir? Que las personas aprendan a hacer un uso responsable de la tecnología porque no podemos negar que cada vez vamos a estar más y más envueltos en ella. Yo creo que es sumamente importante tener mujeres en la informática y sobre todo también en la ciberseguridad porque tener una variedad de visiones es lo que nos permite lograr diversas soluciones. Entonces es sumamente importante cuando generamos equipos multidisciplinarios que estos estén compuestos tanto por hombres como por mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias!